Muchos estoy segura que han escuchado el término manifestación y ya estamos muy familiarizados con esto pero han escuchado manifestación deliberada, que es y como que los seres humanos estamos creando todo el tiempo y hoy esta hermosura de mujer Diana Delgado psicóloga nos va a regalar esas tres claves importantísimas a la hora de manifestar así que como siempre les digo lápiz y papel para que anoten y empiecen a poner todo esto en práctica porque yo estoy segura de lo que les decimos, porque si para unos han funcionado, para los otros también esto no es como de preferencias, esto es entrenarse, empezar a tener otros hábitos, empezar a hacer las cosas diferentes para tener otros resultados diferentes, Diana bienvenida, me encanta verte, me encanta que siempre compartas este espacio con nosotros a mi se me dibuja una sonrisa no solo en el rostro sino en el corazón cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí compartiendo igual diario con todas las personas que nos ven tan bella, igual y empecemos entonces por este término de manifestación deliberada, de que se trata antes de que nada dijiste unas palabras claves que quiero reiterar esa invitación y es papel y lápiz papel y lápiz, para que no se nos olvide porque hoy la idea es que nos vayamos con herramientas con cosas que podamos hacer todos los días justamente para manifestar deliberadamente nuestra realidad realmente los seres humanos somos creadores de la realidad, cada uno de nosotros está creando la realidad que es distinto a las circunstancias, las circunstancias que nos rodean tienen que ver con que haga sol o que llueva eso es una circunstancia que no podemos cambiar, sin embargo la realidad es la manera como cada uno de nosotros interpreta, vive y experimenta esas circunstancias, esa es mi realidad, yo siempre pongo los mismos ejemplos la circunstancia es que está cayendo un aguacero monumental y para una persona que está saliendo de la peluquería para una chica que está saliendo de la peluquería, pues la realidad puede ser bastante desagradable sin embargo para un niño de 5 años que está saliendo de su preescolar y está cayendo un aguacero la realidad puede ser bastante divertida, entonces darnos cuenta que todos los seres humanos estamos creando nuestra realidad a partir de tres pilares fundamentales de los que ya hemos hablado y es nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones el manifestador deliberado es ese que entrena su mente y manifiesta lo que desea porque cumple o como lo decías al principio, entrena su mente, gestiona sus emociones y elige sus acciones de manera coherente para eso que quiere, que desea, que ha incluso, que se ha puesto como meta, como propósito que ha determinado, que ha elegido, que quiere manifestar en cualquiera de las áreas de su vida entonces manifestar deliberadamente tiene que ver con conocer las leyes del universo y saber cómo usarlas a nuestro favor, que además pues es muy sencillo entonces, ¿estamos creando todo el tiempo? sí, hay algunos, los que crean por defecto llamémoslo así, como en automático, esa la conocemos como en piloto automático son esas personas que dejan que su mente piense y se enfoque en lo que dicen las noticias en la conversación de los papás, en lo que está pasando a su alrededor pero que no tienen un foco y una intención deliberada en su pensamiento, en sus emociones y en sus acciones o sea que todos los seres humanos sin excepción estamos creando con nuestro pensamiento con lo que sentimos y con lo que hacemos creas lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿en qué te estás enfocando? esa es la pregunta Dianis, antes de seguir y con esas claves ya cuando las empecemos a enumerar tú nos has enseñado la diferencia entre abundancia, prosperidad y riqueza les recomiendo que vean ese programa que está en nuestro canal de YouTube pero qué bueno hacer aquí como un concepto así rapidito y claro para que empecemos a adentrarnos en el mundo de la manifestación esa es una de las cosas favoritas de todo el mundo la abundancia tiene que ver con la disponibilidad ilimitada de recursos que hay en el universo entonces una persona abundante es esa persona a la que los recursos le llegan de manera fácil y suficiente la prosperidad tiene que ver con la habilidad para multiplicar, crecer y avanzar entonces esa persona que tiene el toque del red midas, como que todo lo que llega lo multiplica y la riqueza tiene que ver con la capacidad para vivir en placer y disfrute ojo, porque esto es muy lindo ni abundancia, ni prosperidad, ni riqueza están asociados con acumulación una persona puede vivir y estar conectado con la abundancia sin tener acumuladas cosas lo mismo prosperar, una persona multiplica, crece, se expande, no necesariamente acumula hay personas que acumulan muchas cosas que solemos llamar riqueza pero acumulan muchas cosas y no viven en abundancia, no viven en prosperidad y en muchas ocasiones, sobre todo, no viven en riqueza porque la clave de la riqueza es el disfrute ahora sí, empecemos con estos tres puntos innegociables para la manifestación el primero, Dianis, tiene que ver con mantenernos expuestos a la información es decir, nutrir constantemente nuestra mente como reforzando esa certeza de que tú tienes la posibilidad de elegir ahí radica la libertad del ser humano en que siempre, siempre, siempre tienes la posibilidad de elegir cómo vivir estas experiencias que se te están presentando pero esto se requiere, esto requiere ser entrenado en tu mente entonces, el diario de Diana, claro, es una herramienta que nos conecta con esa conciencia de que somos creadores, de que somos libres entonces, el diario de Diana, el podcast de este autor, el libro de este otro autor los seminarios, los cursos, que hay personas que prefieren ir a un curso que hay personas que prefieren pagar y estar entrenándose a estudiar psicología sí, pero otras simplemente escuchan el podcast es, nutrir tu mente recordando que eres el creador de tu realidad que tu realidad depende de en qué enfocas tu mente entonces, nutrir tu mente y mantenerte permanentemente expuesto a esa información que refuerza tu libertad, ese es un paso innegociable innegociable donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que se materializa está utilizando tus pensamientos para crear, para innovar, para hacer el bien para servir a los demás o estás enfocando tus pensamientos para criticar, para juzgar, para denigrar de tu prójimo que eso finalmente lo estás creando para ti así es exacto, entonces, mira que ahí hay una gama inmensa es, hay personas que nutren su mente y que recuerdan esto de que eres el creador, que eres libre a través, por ejemplo, de sus creencias religiosas hay personas que lo refuerzan a través de los libros hay personas que lo refuerzan a través de la interacción con otras personas porque a veces también estamos como no, es que esta institución nos ciega no hay personas que encuentran en diversos escenarios ese refuerzo que les recuerda su libertad entonces es súper importante comprender que el punto aquí y el pilar es recordar todos los días así como aprendemos un lenguaje, un idioma la manera más efectiva para aprenderlo y mantenerlo a lo largo de nuestra vida pues es interactuar en ese idioma esto es el idioma de la conciencia y la conciencia es de quién eres realmente un creador que puede ser un creador por defecto pero aquí estamos invitando a que seamos creadores deliberados de nuestra realidad entonces, para quienes nos están viendo la invitación claramente es que el diario de Diana siempre es ese escenario ese lugar, ese espacio que nos recuerda que somos libres y que somos los creadores de nuestra propia realidad entonces, ese es el primero lo que siempre hemos dicho con diferentes palabras pero invertir en ti es la mejor inversión de tu vida hay gente que se preocupa por las inversiones en oro, en dólares, en euros, en no sé qué pero no tiene idea de nada y solamente está enfocado en la plata ojo, yo lo que les recomendaría es que muchos de tú, muchos de nuestros invitados muchas de las personas que han verificado también todas estas herramientas y procesos que cuando uno invierte en uno ya las otras inversiones empiezan a fluir muchísimo mejor de lo que crees precisamente ahí va el segundo elemento y tiene que ver con todos los días usar herramientas que van hacia tres puntos uno enfocar tu mente en lo que quieres entonces, herramientas y a esas hay muchísimas la invitación es a que vean el diario de Diana que nos sigan en redes sociales porque normalmente lo que estamos haciendo a través de las redes nosotros también es compartiendo cosas prácticas que las personas pueden implementar todos los días ¿para qué? para enfocar la mente primer pilar de la creación de la realidad es los pensamientos entonces en este segundo elemento es integrar herramientas uno para enfocar tu mente para mantenerte expuesto y pensando y enfocado en qué es eso que quieres manifestar en tu vida vamos a hablar de dinero las personas esa es una de las las cosas que queremos manifestar las de nuestras cosas favoritas de hecho Sofía Vergara dijo en una entrevista hace poco que era lo que más le gustaba a Sofía Vergara el dinero entonces las personas con mucha frecuencia creemos que pensamos en eso que queremos porque pensamos en dinero sin embargo cada tema dice mi maestra son dos temas uno es eso que quiero y otra el otro extremo es la carencia de eso que quiero entonces yo puedo estar pensando en el Ferrari rojo del que siempre hablo ¿desde dónde lo pienso? desde el qué rico disfrutarlo qué rico hacer esto qué rico no sé qué la velocidad la seguridad la versatilidad todo lo que quieras o no pero es que cuánto vale eso y yo cuánto me gano eso es imposible quién tiene un Ferrari eso es muy difícil estoy pensando en el Ferrari pero dónde estoy enfocando mi mente en la presencia en eso que quiero o en la ausencia y la carencia de eso que quiero ahí donde te enfocas es donde vas a empezar a ver los resultados reales de tu sueño y de la manifestación la manifestación entonces uno herramientas para enfocar tu mente dos herramientas de gestión emocional qué quiere decir esto la gestión emocional no es solamente como piloteo mis emociones sino como yo deliberadamente implemento acciones todos los días para conectar con el mayor bienestar posible y de esto hemos hablado los voy a invitar para que me den un episodio anterior donde hablamos de algunas herramientas y una de esas es la lista de felicidad ¿de acuerdo? me acuerdo perfecto entonces todos los días todos los días implementar herramientas para conectar con el placer con la diversión con el bienestar y tres por ejemplo antes de que digas la tercera por ejemplo dos o tres herramientas que se te vengan a la cabeza rápidamente por ejemplo tomarme mi primer café de la mañana en el balcón de mi apartamento por ejemplo ver medio capítulo de mi serie favorita por ejemplo poner la música de Carlos Vives que me encanta y bailar una cancioncita sola por ejemplo darme una ducha con aromaterapia por ejemplo maquillarme distinto hoy por ejemplo ponerme mi gorra favorita eso nosotros hemos además relacionado el disfrute y el bienestar solamente con irnos a París o con irnos a un concierto con una cantidad de cosas que si bien es cierto nos generan placer y bienestar pues ese placer y bienestar está a disposición nuestra todos los días pero es que deliberadamente nos demos nos regalemos 15 minutos para desarrollar una actividad que nos conecte con el bienestar eso es un innegociable y ese es una herramienta de riqueza que lo que hace es como empezar a preparar así como en la ollita de los hechiceros hace la mezcla perfecta para que el dinero empiece a fluir hacia nosotros las oportunidades los amigos todo todo pero es el primero en tomar el mando de hacerse cargo del bienestar del disfrute de la alegría de sentirse bien todos los días es cada uno de nosotros y como resonancia el universo nos entrega más elementos y oportunidades para que podamos seguirnos sintiendo de esa manera ¿sabes cómo se demuestra eso que estás diciendo? mira cuando te levantas con el pie izquierdo como muchos dicen te pasa una cantidad de sucesos que verifican cómo te estás sintiendo pero cuando te levantas alegre feliz mira que te empiezan a pasar un montón de cosas buenas como dicen muchos no nos crean verifiquenlo en su vida diaria y el tercero de ese segundo punto si eso el tercero de ese segundo si vas por cada que con la oficina y papel el tercero de ese segundo punto tiene que ver con la acción y esa acción para compartir tus talentos habilidades y conocimientos porque cuando tú compartes eso cuando tú te mueves para compartir eso que tienes le estás dando la señal al universo de tu valor de eso que tienes para entregar entonces ¿a dónde va el dinero? a donde encuentra y donde le gusta estar donde se siente feliz donde se siente feliz porque se siente validador de un valor que ya el ser humano que lo recibe se ha dado a sí mismo entonces mira que es herramientas para enfocar la mente conectar con el bienestar y compartir desde el valor y compartir desde el valor ay que interesante que tan bonito esto o sea que en esta tercera podríamos hablarlo en palabras más románticas como subir mi vibración porque si subo mi vibración pues obviamente me voy a encontrar en la frecuencia que me siento mejor sí porque es subir la vibración desde la emoción y también subir la vibración desde el compartir con otros muy bien porque eso contribuye a que el otro también reciba valor pero también a reafirmar y afianzar mi propio valor muy bien y el tercer innegociable el tercer innegociable es una invitación probablemente este es la primera vez que hablo de esto explícitamente y es rodearnos de una comunidad de personas que estén vibrando en la misma frecuencia que nosotros personas que nos inspiren y que también se sientan inspirados por nosotros entonces rodearnos de personas con las que podamos conversar acerca de sus logros de sus dificultades pero también de su talento y su capacidad para sobrellevar esas dificultades personas que estén enfocadas en las posibilidades en las oportunidades en el bienestar en sentirse sentirse bien en verse bien en tener una conexión desde el amor con ellas mismas porque así es como que generamos esa sinergia en el que el logro de uno se convierte en el logro de todos y lo celebramos y eso nos mueve para que nosotros también alcancemos nuestras metas y los otros celebren y esta celebración mueve al otro entonces es como que empezamos a generar un círculo virtuoso en comunidad esto es muy lindo Dani porque tal vez es como ok ya teníamos súper claro el tema del enfoque ya teníamos súper claro la creación de la realidad los pilares de enfocarnos de entrenarnos como lo decías al principio de integrar herramientas y teníamos clarísimo la mentalidad la gestión emocional y la acción inspirada pero llegar ahí y tener una semana la posibilidad de estar interactuando y ni siquiera hablando de esto todo el tiempo no, no, no disfrutando espacios tomarnos un café hablar de la ropa que traes puesta hablar del paisaje que estamos viendo lo que quiera que sea pero rodeados y juntos en un ambiente en el que todos nos entrenamos en confiar en la vida en ponernos objetivos en alegrarnos en hacer cosas para sentirnos bien y en ese sentido contribuir al bienestar de los otros Yo amo el tema de la ley de la vibración es que como vibras eso es lo que te encuentras y resulta que somos el resultado de las cinco personas más próximas a nosotros entonces ¿de qué estoy hablando? en lugar de tratar de apagar el brillo de los demás comparte tu brillo para que los otros brillen esto es lo más hermoso que puedes hacer cuando nos alegramos del triunfo de los demás estamos haciendo que nuestra frecuencia esté muy bien sintonizada y cuando sientes envidia por el triunfo de otros pues obviamente estás apagando tu propia luz claro porque además es una comparación desde la desvalorización si yo siento envidia del otro realmente lo que está pasando es que yo siento que no tengo la capacidad de llegar o de conseguir lo que el otro ha conseguido si en lugar de eso yo me inspiro en el otro si tú lo hiciste pues hay un camino para llegar ahí entonces ahora no todos queremos conseguir lo mismo pero tú me puedes regalar herramientas que me ayuden a conseguir lo que yo quiera entonces te veo con ojos de wow Diana me inspira y me ayuda a conseguir lo que quiero con sus herramientas y con todo lo que ella ha hecho exactamente entonces el camino de otros siempre es una posibilidad de inspiración si lo convertimos en un instrumento de comparación y desvalorización pues nos estanca si lo convertimos en un motivo de inspiración siempre siempre va a ser ese camino de sinergia que nos permite llegar juntos hay un dicho que dice que solos probablemente podemos llegar más rápido pero siempre en comunidad vamos a garantizar que vamos a llegar más lejos entonces ese es el tercer innegociable que hoy vengo como ay sí porque fue una clave adicional que hoy siento que hace mucho sentido y que potencializa todo lo que hemos venido compartiendo de ok nos entrenamos hacemos pero claro el diario de Diana porque se convierte en ese escenario de tanta sinergia porque somos muchas personas que estamos siendo convocados aquí para hablar de lo mismo desde nuestras diferentes herramientas perspectivas herramientas pero siempre buscando justamente el mayor bienestar el sacarle el jugo a la vida de cada uno para que sea esa vida disfrutable de plenitud y satisfacción que como yo siempre digo a ti y a mí a ti y a mí nos corresponde por derecho divino ay que lindo créeme que adoro tus conversaciones y me encanta porque lo explicas de una manera increíble didáctica y como que al que cree y al que no cree estoy segura que algún puntico les toca en la vida y abren su mente y abren su corazón para empezar a hacer otras cosas y tener otros resultados gracias siempre por ese amor ese cariño y esa entrega gracias a ti siempre por este espacio que nos que nos refresca el alma que nos alegra el corazón y bueno que nos permite seguir compartiendo eso que somos que sean muchos 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 más así como los años besitos para todos gracias por acompañarnos y recuerden que ser feliz es una decisión chao y que todo se manifieste en sus vidas magia, magia magia, magia magia, magia magia, magia god y musisch que te ha явido no